A ver Avancemos un poquito más para después de entrar los demás Bien, como premio de escenario, ¿alguien ha visto la película de la héroe de hielo? Bien, yo les voy a presentar a algunos personajes de la película Como primero les voy a presentar a mi dinosaurio de la Nudo Ellos cuentan con unos cuernos, el cual uno medía 2 metros y el otro 80 centímetros Estos eran muy planitos, igual que tenían que remover entre las nieves Así pueden encontrar... No, sí Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡El cuarto! ¡Rija! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Así! Ponte allá, hijo. Mira arriba, ahí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En esta forma podemos apreciar los primeros juegos de dinosaurios y cual fue encontrado por el emprendedor Rocio Sanzirino de 120 en el decierto de Cove y Mogollas. También podemos apreciar una trágica escena. Esta escena se llamó la última batalla de lucha para la vida. Mientras estos dinosaurios tenían su trágica pelea por no ser comido y andó por el otro, una avalancha de guerra cayó por encima de ellos. Así pasó por favor de que estaba encontrado por exploradoras con vía clara dependiendo de los dinosaurios que es igualmente en el decierto de Cove y Mogollas. Y en el otro lado podemos apreciar un cósmico, estamos hablando de un crecerazo. Coneco de gatos, dos patadas veas y dos separadas veas. ¡Nordito! ¡Nordito! ¡Suscríbete! 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 ¡ bunches! ¡Suscríbete! Parallá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está tarde? Bien, ahora, ¿no hay que poder decir que el dinosaurio es este? ¡Tiranosaurio! ¡Es el Tiranosaurio Red, bebé! ¡Esta solo tiene 5 años de edad! Pero cuando a los 5 años no puede casarse a los de su mamá Solamente tenía que casar personas muy pequeñas o hasta de su mismo tamaño Debido a que se encontraban con alguien más, bueno, se podía llegar a lastimarlo Ellos tienen una paligula muy acelerada ¿Qué quiere decir esto? ¡Es cuando se... Que se les cae un caldillo, ¿no entiendes? Entonces 3 días le podían salir otros A diferencia de muchos dinosaurios, ellos eran los únicos que no se quedaban sin bueno Te dicen que llegaban encontrar 3... ¡Treinta...! ¡Gracias! ¡Gracias! Los primeros de estos fueron encontrados en Egipto en 1912. Ellos llegaron a medir hasta los 18 reinos del año. Los cerramos y la parte de su escala cuentan con una letra. Esta letra llegó a medir todos metros y nos utilizaban para regular sus temperaturas. Y también porque son considerados más excelentes camadores marinos. Lamentablemente nuestros delitos cuando llegamos a la tierra eran muy flujos a la hora de cazar, que preferían comerse las obras de sus demás dinosaurios. Y observamos en la parte de su cabecita, tenían una cabeza muy similar a la de un cuncadrino. Se dice que son los camíbaros más grandes, incluso a un cuncadrino más grande que un dinosaurio de red. Pueden continuar con un cuncadrino y yo los espero de este lado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la vida! ¡Ay no me va a quedar! ¡Pareíba a que vea! ¡Vamos al camino! ¡'! ¡Mamá! ¿Está bien? ¡Una, dos, tres! ¡Mamá! ¿Qué, hijo? Desciflaje, ¿no? ¡Basura! ¿Qué, hijo? ¡Basura! ¿Qué, hijo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.